Hoy quiero sacar dos, me llevo cargando mi corazón En un desierto con arena apareció un pire Gonzalo Me dijo muy bien de linda, canta esto con bondad En vueltas con los tíos ya no eres el napalm Ahora te llamaré que tus más hiciste imágenes Te pido, se equivocó, me flechó con algo malo Tanto llorar me ahogí y de mí yo me olvidé Las mujeres ya los lloran, fracturan como Shakira El veneno que largaste es la serpiente en que dan con Soy la consciente, eh, 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 eh Era un amor tóxico, oh, 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 oh Me estrenaste como un cactus, oh, 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 oh Ahora soy chica mala, ah, 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 ah Ya a mí me dolió ver lo falso de tu amor Pero ya se me olvidó y mi vida mejoró Juntando un money verde y ganando Como siempre las estrellas en el desierto Brilla más que cualquier cuento Mentiras y más mentiras de tu boca Solo saliendo la mía en la palabra Nunca escuchaste nada No pisar en la misma piedra en mi solo María Viana, yo muchachitos no puedo Y a ti te quedé muy grande Ahora soy lo consciente, eh, 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 eh Era un amor tóxico, oh, 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 oh Tú me espinaste como un pato oscuro Ahora soy la chica mala Tú me dejaste lastimada por dentro Yo no sabía qué ser, pero ahora lo sé Estoy feliz Ahora soy consciente Yo no sabía qué ser, pero ahora lo sé Tú me dejaste lastimada por dentro Ahora soy la chica mala Ahora soy la chica mala Vamos a ver señores, señores Las pistolas son de juguete No las ha dado nadie a nadie, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video